Bueno amigos, la Organización Internacional del Trabajo ha anunciado, ha puesto en el debate mundial la importancia de analizar la reducción de la brecha de la inteligencia artificial para garantizar un futuro equitativo a todos. El lugar del trabajo considera esta institución es donde la inteligencia artificial puede conducir a aumentos de productividad y a la mejora de las condiciones laborales, sin embargo un acceso desigual a las infraestructuras, la tecnología, la educación de calidad y la formación podría conducir a una adopción desigual de la inteligencia artificial, lo que a su vez agravaría las desigualdades a nivel mundial. Vamos a conversar con, vía Zoom, con Jesús Ramón Rodríguez, abogado, especialista en Derecho Informático e investigador en temas de inteligencia artificial. Jesús Ramón, buenos días, bienvenido. Gracias, buen día a todos. ¿Cómo describir el momento que vive el planeta? Incluso en ese contexto general podrías intentar una aproximación sobre el caso Venezuela. Un poco para saber cuáles son nuestros puntos de referencia, porque hace rato que vivimos en la inteligencia de muchas cosas y aprovechamos los aportes de muchos instrumentos, ¿no? Sí, hay una manera de describir esto de forma pragmática, a gruesos dichos, y es que hay países ahorita de altos riesgos y países de bajos riesgos. Hay países que están en posibilidad de tener altos riesgos y países que tengan menos riesgos, que serían rezagados y quedarían en un atraso si no se incorpora esto de las inteligencias artificiales como parte de un proceso de desarrollo de país. Siempre vamos a estar dirigidos a cómo es que un país como Venezuela se puede incorporar dentro de un proceso de productividad e innovación que alcance a las mayorías y que tenga referentes que den sustentabilidad a estas nuevas tecnologías y que incorporen a todo un país para una producción y para un desarrollo. ¿Qué debemos tomar en cuenta? ¿Por dónde estamos transitando? Yo creo que estamos en la etapa en la cual estamos experimentando de manera aislada estos procesos de beneficio que dan las inteligencias artificiales en la cual quienes tienen posibilidades y tienen visión de lo que esto es capaz para que se puedan acelerar los procesos, para que pueda entonces tenerse un mayor ingreso como empresa y tener la visión de que hay que capacitar a la gente, pues estas personas tendrán un mayor beneficio y estas empresas tendrán un mayor logro y irán en la sustentabilidad de sus proyectos. Porque todo empresario tiene el temor de dirigir sus inversiones a que no tenga una sustentabilidad e invertir en infraestructura e invertir en recursos humanos que no le van a reportar a corto y a mediano plazo, en el caso venezolano, una forma de decir que esto es viable para mí como empresa. Entonces, lo que son los temas de infraestructura, capacitación, formación, tiene que ir en función de ello. Y en los primeros tiempos se irá a una funcionalidad casi autómata, donde se toman incluso extraterritorialmente empresas y compañías que van a aportar nuevos valores para que los empresarios puedan desenvolverse. Pero hay que tener presente que quienes tengan visión ahorita van a poder ubicarse y proyectarse en los próximos años dentro de un sistema y un mercado exigente en la competitividad de acceso a la información, a los datos, a las plataformas de tecnologías de información y comunicación. Sobre ese punto, ¿hay condiciones, hay gente para estas capacidades que tú estás detallando se necesitan? En Venezuela, por ejemplo. Fundamentalmente, mi estimado, lo que tenemos somos personas curiosas actualmente, pero como proyecto del país y como incorporación, estaba revisando la página del Ministerio de Tecnología, como bases inmanentes, mejorar las plataformas científicas de acceso a la información. Pero no hay esto, ni una sola mención, que se hable a la inteligencia artificial como un ingrediente nuevo incorporado a las tecnologías para el desarrollo. Y esto es una cosa sumamente preocupante, porque hay las frases que está corriendo por todos lados que dicen que la inteligencia artificial le va a quitar el trabajo a la gente. Y realmente no es así. Lo que ocurre es que sí lo van a hacer las empresas y las personas que tengan la visión de cómo utilizar de manera más adecuada y más productiva estas nuevas herramientas. Que dentro de 10 años eso va a estar inmanente, ni se va a conversar sobre eso, porque va a ser parte del desarrollo y parte de la actividad ordinaria de las organizaciones y de las personas. En Europa tienen ya sus normativas recientes de este año. En Estados Unidos, desde el año pasado, hubo SWAT antes de ir a una reunión que hubo en el Reino Unido en el mes de octubre. Entonces hay los procesos normativos mínimos para poder propiciar estas plataformas de desarrollo en todos los ámbitos, porque es transversal para toda la actividad que desarrolla humanamente un país. Bueno, Jesús Ramón, gracias como siempre. Mira, rápidamente, ¿cómo te puede seguir la gente en las redes sociales? Sí, en arroba juristelsec, arroba juristelsec, ese eje de seguridad al final. Excelente, excelente. Bueno, Jesús Ramón, hasta pronto, un gusto siempre. Igualmente, un fuerte abrazo y que todos tengan un buen día. Amén, agradecido. Jesús Ramón Rodríguez, abogado, especialista en Derecho Informático, investigador en temas de inteligencia artificial. Volveremos. ¡Gracias!